Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias también a Transequipo por la organización de este excelente seminario. Mi nombre es Leonardo Gaisto. Yo soy el gerente de ventas para Latinoamérica en Ofil. En este momento les estoy hablando desde la oficina de Ofil en Israel. Así que bueno, ya es un mundo global, ya estamos todos cerca, lejos pero cerca. La idea de este seminario es un poco compartir con ustedes información sobre efecto corona. Aquí voy a hacer una pequeña introducción bien muy breve sobre Ofil, quiénes somos, nuestra experiencia. Y luego voy a hablar ya más del tema de efecto corona y un comparativo también entre lo que es el efecto corona e infrarrojo. Aquí podemos ver en este slide sobre un poco la historia de Ofil. Nosotros tenemos ya más de 20 años de experiencia en el mercado. Somos líderes mundiales en esta tecnología. Y como pueden ver, ya en el año 2000 comenzamos con las primeras cámaras, las de Daycore 1 y Daycore 2. Cámaras que en su tiempo eran, claro, la última generación. Estamos hablando de cámaras de 20, 30 kilos, grandotas. Pero claro, con los años fuimos mejorando, avanzando y hoy en tenemos cámaras como la UVOLE y la Luminar que ya son bien compactas y con más fáciles de manejar. Tenemos también la Escuela City. La Escuela City es un curso de efecto corona de tres días que se hacemos todos los años varias veces en Estados Unidos. El año pasado lo hicimos también en Perú, en español. Y tenemos muchas ganas de hacerlo también en Colombia. Así que, por favor, si ustedes tienen interés, es el curso más avanzado que existe hoy en día en el mercado de efecto corona con certificado. Y bueno, si están interesados y hay suficientes inscriptos, podemos organizar inclusive en Colombia el curso. En Ofil, básicamente, nosotros estamos hablando de la tecnología que se llama Daycore. Daycore es un juego de palabras, tía corona, y que es el nombre de nuestra tecnología, es el nombre de nuestros lentes, los cuales están dentro de las cámaras y proporcionan a ustedes poder ver el efecto corona a plena luz del día. O sea, estamos hablando de una solución innovadora que permite en cualquier momento del día hacer la inspección. Ya veremos más adelante cuáles son las recomendaciones con respecto a la inspección. Y nuestra misión es darles soluciones de tecnología innovadora y calidad a nuestros clientes, facilitando la inspección y dándoles la posibilidad de que puedan ver el efecto corona ya desde sus comienzos, inclusive cuando el problema es bien pequeño, ya poder ver cuál es el problema y no cuando ya está más avanzado. En este video que vamos a ver aquí, un poco simplifica y muestra cómo funcionan nuestras soluciones. Aquí vemos cómo se ven las manchas de efecto corona y luego se hace un zoom para ver cuál es el origen del problema. Aquí vemos diferentes puntos, terminaciones. Cables. Aquí vemos un arco eléctrico. Como pueden ver, cuando bajamos la ganancia, el gain, que es la sensibilidad de la cámara, el arco se va haciendo más específico. O sea, se ve exactamente en qué campana la cámara está tocando. Y ya está tocando. Aisladores de vidrio, transformadores, motores, motores, generadores, transformadores, todos tienen problemas de efecto corona. Esto es la inspección aérea. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo funciona nuestra solución? Básicamente, como pueden ver, aquí tenemos la cámara, tiene dentro de la cámara dos tipos diferentes de cámaras. Una que es el modo V, que lo que hace es filtrar los rayos del sol. Ok. Estaba acomodando un poco. Uno lo que hace es filtrar los rayos del sol. Y el otro que es el modo visible, que lo que hace es que, como cualquier imagen de video que ustedes conocen, es un video normal. Entonces, el modo V que filtró los rayos del sol, claro, así si ven esta imagen no dice mucho porque no se sabe bien qué es lo que está sucediendo. Para eso tenemos el modo combinado, que el modo combinado lo que hace es combinar las dos imágenes del modo visible y el modo V para superponer y mostrar exactamente dónde está el problema. Ahora, además de detectar el evento y el lugar específico de dónde está el problema, tenemos también un contador. Ese contador lo que hace es una función dentro de la cámara, lo cual cuenta la cantidad de eventos V y hace un promedio por minuto de cuántos eventos hay. Este número, este parámetro, les va a decir si el problema es crítico o no es crítico. Si hay que esperar o no hay que esperar. Para que tengan una idea, en forma general, si hablamos, por ejemplo, de alta tensión, hasta mil eventos por minuto es un problema bajo, entre mil y cinco mil es un problema medio y arriba de cinco mil es un problema grave. Estamos hablando de una inspección a plena luz del día, una detección fácil y rápida de corona en cualquier condición meteorológica y tenemos también un software que es un software separado de la cámara para PC, lo cual ayuda a realizar informes. Aquí podemos ver la gama de productos. Estamos hablando de las cámaras portátiles, la Luminar, la Superb y la U-Volay. La diferencia, básicamente, entre la U-Volay, la Superb y la Luminar es la distancia de trabajo. Para que se haga una idea, la U-Volay puede ver efecto corona hasta 600 metros de distancia. Pero para el contador, para saber cuánto la situación es crítica, tenemos la distancia recomendada de trabajo, que con la U-Volay es hasta unos 40-50 metros, y con la Superb 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 pueden ver efecto corona a casi un kilómetro de distancia. El ROM es una solución para helicópteros, la cual es este gimbal, como pueden ver, y dentro de este gimbal tenemos varios tipos de cámaras, como ser, por ejemplo, la cámara UV de nuestra, de Ophil, una cámara infrarroja que puede ser de otros vendedores. Nosotros no trabajamos con infrarrojos, nosotros nos especificamos en UV. Y cámaras de video y de fotografía, todo en el mismo gimbal, el cual permite hacer una inspección aérea y encontrar todos tipos de problemas. El ROMPACT, que es una cámara para drones. El Ranger, una 4x4, la cual va por las vías para distancias de inspección largas o lugares, por ejemplo, muy fríos o muy calientes. Y el Rail, que es una solución para trenes, la cual va al tren por las vías y viendo si hay problemas de efecto corona. Más que nada en Europa hay una solución así como esta de trenes. El tren de San Pablo, ahora estoy trabajando en un proyecto con ellos también de Rail. Nuestra solución tiene la mejor, tenemos la mejor sensibilidad. Sensibilidad significa cuánto la cámara puede detectar efecto corona. Esto es un parámetro muy importante y el cual está especificado en nuestros folletos. Y somos los únicos también que tenemos el certificado de la RWE, que es el instituto que se especifica en estos temas. Nuestro mercado es muy grande. No solamente en las compañías eléctricas, generación, transmisión, distribución o subestaciones, sino que industrias como la minera, farmacéuticas, químicos, físicos, centros médicos. Todos estos industrias tienen motores, generadores y tienen sus propias subestaciones, por lo cual utilizan las cámaras para las diferentes funciones. Así como también fabricantes de motores como Cera BB, como C-Siemens, Switchgears, transformadores, utilizan las cámaras para hacer inspecciones. Por supuesto también compañías de servicio y laboratorios. Como les decía, nosotros somos líderes mundiales. Tenemos más del 90% del mercado mundial y aquí en Latinoamérica también tenemos clientes básicamente en todos los países de Latinoamérica, con cientos de cámaras desplegadas desde México en CFE hasta Brasil en todas las eléctricas y en todos los países de Latinoamérica. Respecto a los estándares y certificados, cumplimos con el estándar de EPRI, que es el instituto americano con el cual comenzó también el proceso junto con OFIL hace 20 años atrás, y el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, y el RWE que les mencionaba anteriormente, que es el laboratorio alemán independiente, el cual certifica la calidad de nuestras cámaras y certifica que lo que nosotros decimos realmente se cumple. Por supuesto, soporte, damos soporte a 24 horas, lo que necesiten. Contras equipos tienen soporte local en Colombia y aquí en Israel, en caso de cualquier caso, en cualquier necesidad. Respecto al tema de calibración, que varias veces me lo preguntan, las cámaras en general no tienen problema de calibración, las cámaras salen calibradas desde Israel de fábrica, y el proceso es que después de cuatro años se envía por e-mail sin costo un video hecho de efecto corona, para que nuestros ingenieros acá puedan ver si es necesario o no calibrar. En la mayoría de los casos no es necesario. En caso de necesidad de calibración, ahí sí habría que enviar la cámara a Israel. Muy bien, esto aquí terminamos entonces un poco la sesión, la parte de OFIL, de presentación de OFIL. En esta presentación vamos a hablar un poco más a detalle sobre efecto corona, para entender un poco más de qué se trata. Voy a intentar no detenerme en muchos detalles, pero sí un poco darles un panorama general de lo que estamos hablando. El efecto corona es una descarga eléctrica parcial luminosa que ocurre por la ionización del aire. Cuando el campo eléctrico llega al valor de lo que se llama E-crítico, que es entre 24 y 30 kB, básicamente lo que sucede es que vienen los electrones y chocan con las partículas en el aire. De ese choque, ese electrón que venía se hace más lento, se produce un nuevo electrón y se produce un fotón. Ese fotón se da el efecto corona, aquí. Entonces, una vez que comienza a haber este choque, empieza a haber una reacción en cadena y comienzan a aparecer diferentes tipos de problemas. ¿Cómo funciona nuestra solución? Si, entre 400 y 700 nanómetros es donde está la parte visible. ¿Dónde está la parte visible? Podemos ver que infrarrojo está arriba de los 700 nanómetros. El V está aquí y nosotros nos especificamos entre 240 y 280 nanómetros. ¿Y por qué lo hacemos aquí? Porque básicamente, a pesar de que la señal V es pequeña, aquí tenemos menos rayos del sol que nos molesten, y lo que nos permite encontrar el efecto corona. y básicamente nosotros multiplicamos esa señal por 100, lo cual nos permite mostrarles, o que ustedes puedan ver en la cámara, como resultado final, la mancha de efecto corona, y ver, como lo veían en el video anteriormente, cómo se ve bien claro dónde es que está el problema. ¿Qué parámetros afectan el efecto corona? Básicamente estos tres, la humedad, la presión atmosférica y la temperatura. Pero lo más crítico de todos es la humedad. Cuanto más humedad hay, más efecto corona se ve. Por esta razón, recomendamos realizar la inspección de mañana temprano. ¿Y por qué de mañana? Porque tenemos la humedad de la noche, y tenemos la luz del día, lo cual nos permite poder ver con claridad el efecto corona, con más claridad el efecto corona. También, más presión va a causar más efecto corona, y también mayor temperatura también puede causar más efecto corona, pero la humedad es el parámetro más crítico. ¿Qué nos produce el efecto corona? Materiales corrosivos, el ozono, el óxido de nitrógeno, el ácido nítrico, todos productos que producen corrosión, y vamos a ver ahora varios ejemplos. Por ejemplo, como ser, en la degradación de aisladores poliméricos, según lo que yo tengo entendido, y en mi experiencia en varios países, y también en Colombia, yo creo que se utilizan mucho también los poliméricos. También la cerámica y vidrios, pero poliméricos se utilizan también hoy en día en grandes cantidades, por sus grandes ventajas que tienen, pero, por otro lado, son más propensos a tener problemas de efecto corona. Entonces podemos ver cómo se ven las grietas, los diferentes problemas de óxido en los aisladores. Daños físicos a los componentes, por ejemplo, roturas en las campanas. Aquí vemos un ejemplo en el cual se ve que ahí vemos que hay una mancha ahora, como parte del proceso del video, nosotros hacemos un zoom para acercarnos a ver dónde está el problema. Estos puntos alrededor son interferencias, pero donde está la mancha grande es donde hay un problema. En este caso, vamos a ver que hay una grieta, y esta grieta es la que está causando, en este caso, el efecto corona. Por ejemplo, grietas de cemento entre las partes metálicas donde hay un aislador de porcelana. Podemos ver cómo se ven las diferentes grietas. Degradación de cobertura de fibra de vidrio. En caso de que alguno de ustedes tenga ese tipo de soluciones, es importante saber que el efecto corona puede aquí causar problemas. El efecto corona también produce ruidos. Sobre todo, por ejemplo, en alta tensión, con los cables. Cuando hay, por ejemplo, en cables de alta tensión, a veces se escucha esos ruidos fuertes que en la mayoría de los casos se dan por suciedades. Y soluciones así como estas pueden limpiar el cable y eliminar los ruidos. Además de ruidos, el efecto corona también produce interferencias. Y eso es otro de los parámetros también que la RWE que les mencionaba anteriormente mide con las cámaras que son capaces no solamente de detectar descargas mínimas parciales, sino también que es capaz de detectar la interferencia causada por el efecto corona. Y aquí vemos un caso de un aeropuerto en Estados Unidos el cual tenía problemas de interferencia con los aviones, por supuesto un caso crítico, en el cual nosotros con nuestras cámaras los ayudamos a encontrar el origen del problema y a solucionarlo. ¿Qué entonces qué tipo de problemas podemos encontrar? por ejemplo corona entre la conexión entre un bushing y el condensador. Por ejemplo fuga de resina en aisladores poliméricos. Por ejemplo la parte muerta de un bushing que es un caso crítico. Instalaciones incorrectas también pueden causar efecto corona. o sea que la cámara puede ser utilizada también en no solamente instalaciones que ya existen o ya tienen muchos años sino que una instalación nueva que se acaba de hacer y la cámara puede ayudarlos a detectar dónde están los diferentes problemas. Aquí podemos ver que hay un problema grande aquí de instalación. vemos que la segunda instalación fue hecha de forma correcta y aquí vemos otro caso en el cual también tiene un problema de instalación. Aquí podemos ver un caso de cortocircuito de campanas y también es una oportunidad para explicarles que cuando nosotros cuando vendemos las cámaras hacemos también un entrenamiento y ese entrenamiento es muy importante porque hay que saber cómo utilizar la cámara y saber qué es lo que uno ve cuando realiza la inspección. Vemos aquí un aislador de cuatro campanas aquí está la parte viva arriba está la parte muerta y lo que estamos viendo es que por lo general en la mayoría de los casos podría decir un 90% o más el efecto corona comienza en la parte viva comienza de aquí. Lo que estamos viendo en esta imagen vemos que hay efecto corona en la tercera campana. Esto significa que las campanas uno y dos están muertas que ya no funcionan y este caso es un caso crítico y por esa razón es muy importante cuando se realiza la inspección entender lo que uno está viendo y tomar decisiones según el caso. espacios de aire disculpen ok espacios de aire pueden causar también efecto corona piezas sueltas hay lugares que están totalmente contaminados como se puede ver aquí tenemos contaminación en todos lados claro que vemos manchas que están más grandes que hay problemas más serios pero no hay duda que un lugar así necesita un lavado general y si hablamos de lavados me gustaría mostrarles este video en el cual pueden ver cómo se hace aquí un lavado en vivo supongo que no sé si creo en Colombia también se hace hay varios países que lo hacen que se lava en vivo aquí están los ingenieros lavando el aislador y como pueden ver las manchas de efecto corona van desapareciendo a medida que se va realizando el lavado esto es un caso por ejemplo de es un caso un ejemplo de cómo de otra de las utilizaciones de la cámara tengo muchos clientes por ejemplo en Perú y en Chile que inclusive han comprado las cámaras solamente por el tema del lavado y por qué porque antes lavaban 8 o 10 veces al año y ahora lavan 2 o 3 veces porque ahora ven lo que no veían antes y además pueden hacer el lavado de forma precisa y exacta permítanme pasar nuevamente el video pueden ver aquí el contador que cuenta los eventos aquí está el recuadro y pueden ver cómo el contador va bajando a la vez que se va lavando cómo el efecto corona va desapareciendo a medida que se realiza el lavado por supuesto es un lavado con agua desmineralizada a presión para que no cause problemas a los ingenieros aquí la corrosión y la erosión vemos aquí un inislador de vidrio aquí vemos otro ejemplo de un problema o sea se ve con la cámara se ve desde aquí yo creo que debe estar a una distancia supongo como de unos 30 metros 20-30 metros se ve que hay un problema ahora a simple vista no se ve cuál es el problema qué es lo que está causando aquí el efecto corona donde está esta mancha la idea es hacer el zoom y con el zoom se puede ver acercarse a ver cuál es el problema ya que vemos que está quebrado el inislador y esa es la razón en este caso lo que está causando el efecto corona y los rotos y conductores por ejemplo la inspección aérea que realizamos con los gimbal en el helicóptero que yo les mencionaba anteriormente BirdView es una empresa europea que utiliza nuestras cámaras para hacer inspecciones aéreas y lo que se hace un zoom luego al cable para detectar dónde está el problema en el cable pueden ocurrir suciedades o pueden también haber hilos rotos como en este caso que así aparecen y se pueden ver también todo tipo de malas conexiones a tierra pueden causar efecto corona aquí vemos un transformador 30 kb efecto corona con nuestras cámaras se puede ver desde 5 kb hasta 500 o más aquí vemos un motor 6.6 kb por supuesto que tenemos que tener vista directa al motor o sea no podemos pasar paredes o sea la cámara no es biónica todavía pero la idea es que o es un motor abierto o en un iPod test cuando se abre el motor para realizar la inspección y luego se inyecta voltaje y aquí se puede ver como comienzan a aparecer las manchas de efecto corona aquí vemos la bobina de un generador y como se ve en este caso es un cliente en Europa que utiliza la cámara para hacer inspección en sus laboratorios ok por último quisiera mostrarles esta presentación pequeña la cual un poco compara las soluciones y explica por qué son soluciones que se complementan unas a las otras y no es una en vez de la otra infrarrojo es una las cámaras infrarrojos detectan radiación de color que es producida por las fallas eléctricas de la corriente en cuanto UV lo que hace es detecta emisión UV relacionada con el voltaje el efecto corona el efecto corona no produce calor en ninguna fase a no ser que ya se quemó al final que ya es demasiado tarde en ningún proceso no produce calor y por esa razón es que las cámaras termográficas no pueden ver el efecto corona si miramos esta imagen que les estoy mostrando ahora podemos ver la misma imagen térmica a la izquierda y en UV a la derecha vemos el círculo que muestra el punto caliente y como mostraba en el ejemplo 2 aquí en la otra en la parte UV que no lo veo porque en otra la cámara de ofil no trabajan con calor sin embargo hay dos puntos que las cámaras térmicas no los muestran y que los podemos ver podemos ver que la cámara UV si encuentra los problemas de efecto corona y aquí vemos otro ejemplo como les decía de que la cámara térmica no lo detecte la cámara UV si lo detecta y voy pasando el ejemplo número 3 también lo mismo es otro ejemplo más en el cual se puede ver como aparece las manchas que se ven con la cámara UV y la cámara infrarroja que no lo puede detectar y por último resumiendo entonces aquí en la tabla pueden ver como mostramos como el infrarrojo trabaja con puntos calientes está relacionado con la corriente y influenciado por el viento la luz solar y la reflexión de la tierra en cuanto en UV detecta el porón de descargas parciales está relacionado con el voltaje e influenciado por la humedad y la temperatura y básicamente para terminar hablamos de que los mismos grupos de inspección que realizan hasta hoy en día todas las que es la inspección termográfica ahora tienen esta herramienta para poder realizar las inspecciones UV las cuales por cierto la cámara UV es mucho más sencilla de utilizar que una cámara térmica no requiere de niveles 1, 2, 3 como existe en termografía y si ustedes que luego que puedan espero que tengan la oportunidad de verla y ver una demostración de cámara van a ver que en unos minutos ya pueden ser expertos en utilizarla es muy sencilla eso es básicamente lo que queríamos mostrarles y bueno ahora sería un poco no sé si hay alguna pregunta sí Leonardo tenemos algunas preguntas entonces bueno la primera es de Pablo Lobato dice desde Ecuador cuál es el tiempo de vida útil de la cámara los felicito excelente vida útil de la cámara ok hola Pablo muchas gracias por la pregunta y gracias por tu comentario básicamente la vida útil de la cámara es o sea es una pregunta un poco difícil porque te puedo decir que las mismas cámaras que la DeiCore 1 o la DeiCore 2 que comenzamos a reducir hace 20 años siguen funcionando así que por lo menos 20 años ok de Miguel Garavito esta cámara reemplazaría las cámaras termográficas hola Miguel gracias por tu pregunta como te mostraban la última presentación tal vez tú hiciste la pregunta antes de poder verla como puedes ver la respuesta es no de ninguna manera no las no las reemplaza las complementa así como hay muchos tipos de problemas en las redes eléctricas lo cual es para eso es necesario la cámara termográfica para detectarlos los problemas que producen calor por otro lado las cámaras UV detectan que es problema de efecto corona que como les mostraba no pueden ser vistos por las cámaras termográficas pero de ninguna manera reemplaza una a la otra sino que complementan una a la otra muy bien la siguiente es de Milton Monge él indica yo trabajo con termografía en circuitos y utilizo el ultrasonido como técnica complementaria ¿qué tan efectiva es esta técnica respecto a la cámara UV? ok es una buena pregunta yo sé que el ultrasonido también se viene usando ya unos años atrás el ultrasonido es una técnica muy interesante que entiendo que tiene muchos tipos de aplicaciones muy importantes y que se efectiva en varios casos en el caso de efecto corona y según y esto y esto lo digo en mi experiencia de viajes que hago prácticamente cada todos los meses son latinoamérica y que tengo muchas muchas reuniones con diferentes tipos de clientes los cuales varios tienen ultrasonido la respuesta que he recibido es que ultrasonido les ha ayudado para entender un poco de forma general donde está el problema por supuesto tiene los problemas de interferencias cuando hay ruidos y algunos otros problemas pero no les da una solución puntual como ven aquí en la cámara como vieron las imágenes en las fotografías lo cual muestra de forma específica donde está el problema no solamente a nivel de aislador sino a nivel de qué campana en el aislador yo creo que a ese nivel el ultrasonido no puede llegar muy bien Federico Santa María pregunta ¿hay una cámara que pueda juntar el termograma con la imagen UV? ok según lo que yo tengo entendido hay cámaras de otras empresas de otros vendedores en el mercado que tienen infrarrojo y tienen UV según lo que me han dicho clientes que han tenido la oportunidad de probarlas esas cámaras me han dicho que han sido de no han sido de buena calidad tanto la parte UV como tanto la parte infrarroja eso eso a mí no me sorprende porque dado que es la complejidad que lleva llegar a una cámara como el que es la UV y al nivel la cantidad de lentes y más de 10 años de desarrollo para llegar a lo que son los lentes y que puedan filtrar los rayos ultravioletas hoy día la tecnología no ha llegado al nivel de que se pueda hacer en una cámara las dos al mismo tiempo bueno la siguiente la cámara realiza mediciones de pérdidas de energía por efecto corona la cámara no mide la cantidad de pérdida de energía la cámara lo que hace es les muestra el punto exacto donde hay pérdida ok la cámara lo que sí mide y que lo que explicaba antes lo que tiene el contador de eventos como les decía el efecto corona son descargas parciales las cuales todo el tiempo aparecen y desaparecen la cámara cuenta cuántas descargas hay y hace un promedio por minuto bien la siguiente de Oscar Andrés González en la compañía tenemos transformadores de frecuencia y voltaje variable de 1100 voltios a 4160 voltios en la presentación se dijo que servía a partir de 5kb entonces queda descartado Phil para estos transformadores bueno en realidad eso es un poco en el límite habría que ver habría que analizar el tema hacer una demostración y ver si es posible verlo en nuestra experiencia arriba de 5kb ya se ve perfectamente puede haber casos en los cuales con menos voltaje se puede haber pero ya es más difícil ya es más difícil de César Augusto Rico Morales tengo una línea compartida en 14.4kb donde van dos circuitos en una se ven filamentos partidos pero no se me afecta ese circuito se me afecta el otro la distancia entre entre 1 y 1.5 metros bueno yo pienso que en ese caso es un caso muy interesante que habría que ir con la cámara y realizar una demostración para ver qué es lo que está sucediendo los hilos rotos pueden el efecto corona puede causar hilos rotos como ustedes vieron ahora en las presentaciones es interesante lo que tú dices de que el problema ve más grande en el otro es posible que el otro cable que aún no tenga hilos rotos tenga una descarga parcial mucho más grande que el otro pero sin duda habría que hacer una habría que hacer una demostración un análisis de cuál puede ser el problema la siguiente Nicolás Nicolás Hernando cuando hablaban de la criticidad a qué resolución lo planteaban lo plantean dado que al mover la atenuación cambia muchísimo el contador de eventos Hola Nicolás muchas gracias por tu pregunta es un punto importante tal como yo les explicaba lo que es la distancia de inspección es cierto la distancia la cantidad de eventos van a variar según la distancia de inspección y por eso es que nosotros tenemos la distancia recomendada que como decía como la Ivole es hasta 30 o 40 metros con la Superviluminar hasta 100 metros es muy importante cuando se hace la inspección volver a repetir la inspección según el caso si el número si el conteo es alto arriba de 5000 yo diría hacerlo por lo menos cada mes y la idea es comparar los números realizar la inspección desde la misma distancia que se realizó la vez anterior y comparar los números para ver si ha aumentado o bajado o cuál puede ser el problema por supuesto que el día de esa inspección hay que también acercarse y ver si hay suciedades y en ese caso también realizar un lavado Leonardo nos podrías aclarar un poco el tema del conteo y el sumo la ganancia la ganancia y el zoom son cosas totalmente diferentes el zoom es recuerdan que les dije que dentro de la cámara hay dos cámaras la UV que filtra el rollo del sol y la visible el zoom es de la cámara visible o sea una vez que detecté donde está el problema yo hago un zoom para acercarme y ver donde está el problema cuando yo realizo ese zoom el conteo no funciona digamos no se puede hacer conteo con el zoom porque el conteo se hace con la cámara UV ahora la ganancia es lo que define la sensibilidad de la cámara nosotros ya tenemos de forma automática configurada en la cámara cuál es la ganancia exacta que tiene que estar para cuando se realiza el conteo porque al modificar la ganancia va a modificar el conteo la ganancia que tiene que estar para utilizar la UV es 100 o sea la ganancia máxima en la Superb y la Luminar que pueden llegar a una ganancia de 200 según nuestros ingenieros de laboratorio la ganancia óptima para utilizar para el conteo es 160 bien la siguiente de Julián Pérez Sandoval el tema de calibración cómo se puede llegar a manejar en Colombia porque cuando son empresas que tienen ISO o es para aseguradoras exigen mínimo que se calibre cada año en este caso si lo que necesitan es un certificado de calibración cada año no habría ningún problema en realizar el proceso que yo les comenté antes que es enviar a Ofil por email un video de la cámara con efecto corona y aquí vamos a poder ver inmediatamente si hay algún problema en caso de no haber ningún problema de calibración no tenemos ningún problema en enviarles ese certificado todos los años o las veces que necesiten bien gracias hay otra de Melgar Chica Luis Alfredo la cámara emplea algún tipo de filtro lente o accesorio adicional para aplicaciones específicas ok muy buena pregunta muchas gracias las cámaras las cámaras tienen básicamente para ver efecto corona si yo ahora estoy enfocando algo que está a medio metro con la cámara el efecto corona lo voy a ver con cualquiera de las cámaras pero lo que sí el foco se puede ver un poco borroso ¿por qué? porque las cámaras la UVOLE está preparada para hacer foco desde 1.5 metros a infinito y las cámaras super iluminar desde 3 metros hasta infinito eso significa que si por ejemplo con la UVOLE yo deseo hacer foco a menos de 1.5 metros ahí sí tendría una lente que es un accesorio adicional de acercamiento el cual nos permite hacer foco desde 0.5 metros hasta 1.5 metros así como también existen las lentes adicionales para las otras cámaras para tener el foco a menos de 3 metros hay dos preguntas para finalizar y ya daríamos por terminado entonces la primera es de César Augusto Rico Morales al adquirir la cámara esta incluye capacitación sobre la misma si hay una capacitación básica que se da con la cámara que Transequipo se la va a dar ahí de forma local y luego está en caso de que ustedes tengan interés el Citi el curso de Citi que ya es un curso avanzado de 3 días con certificado lo cual tiene un costo adicional hay otra de Freddy Cuervo Camargo ¿se pueden hacer inspecciones a través de ventanas en vidrio normal? la respuesta es no al igual que las cámaras termográficas no se puede hacer inspección a través de un vidrio normal pero al igual que las cámaras termográficas si se puede hacer la inspección a través de una ventana infrarroja entonces las ventanas infrarrojas que se usan para inspección termográfica son compatibles para hacer la inspección coronográfica exactamente perfecto en eso transequipos también ofrece la línea iris de ventanas infrarrojas entonces tenemos la solución completa para en caso de requerirse bien creo que tenemos una última pregunta de Pablo de Pablo Lobato él pregunta si el mantenimiento de la cámara es complejo y en qué consiste consistiría bueno básicamente se podría decir que no hay un mantenimiento necesario simplemente mantener las lentes limpias no existe un mantenimiento digamos hay que tener en cuenta de cuidarla como cualquier cámara normal y también de también siempre tener las baterías recargadas también como cualquier como cualquier batería o aparato eléctrico lo que hay que decir que no hay que no hay es que no hay que no hay que no hay que no hay